Hoy es sábado 28 de junio y estos son los titulares. Colombia hizo historia al derrotar a Uruguay por primera vez. La selección cafetera se ubica en los cuartos de final en un mundial de fútbol. Millones de colombianos dentro y fuera de su país festejaron la inclusión de su equipo de fútbol en el selecto grupo de los ocho mejores del mundo. El pentacampeón Brasil no pudo con Chile en los 90 minutos reglamentarios ni los dos tiempos extra. Pero en la ronda de penales el anfitrión logró mantenerse en la pelea por la copa. Y Los Ángeles toma medidas especiales con motivo del partido de mañana entre México y Holanda. La policía quiere evitar actos de vandalismo como los efectuados cuando el TRI derrotó a Croacia. Comenzamos la edición nocturna.